en la transmisión deportiva más amplia de todo el sureste. para acompañarte tópicos deportivos comenzamos ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un gusto, un placer saludarles en este miércoles, miércoles 11 de abril del 2018. Estamos en una nueva edición de Tópicos Deportivo. Hoy estaremos platicando con un personaje que ha sido gran parte de su vida, gente de deporte, gente que ha practicado alguna disciplina, varias disciplinas deportivas, y obviamente estaremos platicando con él qué es para él el deporte, qué significa realizar una actividad deportiva en su vida. La verdad es que se mantiene muy bien físicamente y estamos hablando de don Enrique Hernández Vera, un atleta en toda la extensión de la palabra. Don Enrique, ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a Tópicos Deportivo, don Pedro Chamelis. También los saludo con mucho gusto. Y don Pedro, usted conoce mejor que nadie a don Enrique. Practicaron una disciplina, alguna disciplina juntos varios años, ¿no? Hace muchos años, yo me acuerdo que Kike empezó a utilizar las pesas, el ejercicio, y va a dar la condición y se metió de lleno al físico-constructivismo. Prueba de ello, su estructura física, inmejorable. Don Enrique, pues comentamos ustedes siempre, un agente de deporte, de hacer alguna disciplina, de mantenerse activo siempre para que estar físicamente y mentalmente bien. Así es, uno prueba de todo, pero cuando llega algo bueno, tenemos que tomarlo con mucho interés, con mucha dedicación, con mucha disciplina, porque no es para un día, sino para toda la vida. Para siempre, así es. Toda la vida, aparte de que, pues tenemos que dar ejemplos para que nuestros hijos, nuestros nietos, y ahora, y hasta mis nietos. Y tú como maestro, y eso también a los alumnos, a todos aquellos que les impartiste un conocimiento. No, y seguiremos porque es importante conservar la imagen. Sí, porque una cosa es hacer deporte y otra cosa es llevar una vida honesta, una vida recta, que sirva de ejemplo, porque en los tiempos que estamos ahora, pues anteriormente las casas, las familias eran integradas, hoy son desintegradas en su mayoría, y esa es la base. Sí, hace muchos años teníamos, por ejemplo, en Villermón es una población, me acuerdo de la época del Hiceo Madrazo, de 80 mil habitantes, o 100 mil. Ahorita tenemos cerca de un millón de habitantes de territorio del municipio. Y dije, claro que tú dices tú, bueno, hay mucha gente que uno no conoce, que viene de otros estados, etc. Pero si tú sigues conservando tu línea de conducta, todo el mundo te tendrá que respetar, y estimar, y apreciar, y querer, así es. El respeto se gana, sí. Sí, 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 se gana, no, no, así de momento que no. Sí, sí, es para toda la vida. Es el esfuerzo de siempre. De siempre, sí, hermanito. La verdad que nos conocemos desde niños, hemos llevado una relación de familia. Cierto. Conocí a su papá, a su mamá, fuiste alumno de mis tías. Sí, es cierto. Entonces... ¿De tus tías? Una generación bastante... ¿No? En aquella época, en secundaria, en el Instituto Juárez. Sí, en el Instituto Juárez. Muchos ya, ya hasta funcionarios, gobernadores, diputados. Así es. Hay que mencionar y que don Enrique Hernández Veras es esposo de nuestra compañera, la señora Yolanda Trujillo, quien acaba de concluir con su programa Con sabor entre mujeres, y que por lo que vemos aquí, y pensamos que así debe ser, es un matrimonio muy sólido. Hablaba don Enrique de lo que es la disciplina, no tan solo en el deporte, sino en la vida misma. Y ellos creo que lo han reflejado, lo reflejan cuando llegan aquí a las instalaciones del Grupo BX. Y bueno, creo que es importante lo que dicen. Y creo que en todas partes uno lo conoce. Sí, no, pues, la verdad que yo abandoné todo, menos el deporte. Ahora sí que mis hijos me jubilaron con el fin de vernos juntos siempre, a mis señores y a mí. Y como ella tiene muchas actividades, por ejemplo, antenoche fuimos a Nacajuca a compartir con un grupo de alcohólicos anónimos, pues ni modo que vaya sola, tengo donde quiera que la acompañe, soy su guardaespaldas, su chofer, su todo, ¿no? Te convierte, pero cuando, y eso nos da solidez, ¿no? Claro. Solidez al matrimonio. Esa afinidad que hay siempre de ustedes. Solidez. De carácter y de todo, ¿no? Y los dos hacemos deporte. ¿Eh? Hacemos, practicamos, hacemos el físico-culturismo juntos. Claro. Siempre hemos entrenado juntos. Otro detalle a tomar en cuenta aquí es que tanto la señora Yolanda Trujillo como don Enrique, bueno, son uno mismo, digamosle así, pero siempre apoyando a la gente necesitada, siempre haciendo como gestión social, siempre viendo a ver a quién se puede apoyar para estar ellos ahí. Eso también es importante, ¿no, don Enrique? Ah, no, no, es importantísimo. La verdad que, como aquí, ¿no? Llegas, llegas a tu casa porque estás entre familias. Claro. Muchas veces, la mayoría de las veces no te lleva el interés de lo material, sino el interés espiritual, el amor a aquellas personas. De los valores. Los valores, los... Digo, por ejemplo, aquí en TVX, yo me siento en mi casa. Claro. ¿No? Me siento entre familias. Lo siento mío. Mi hija te estima mucho. Sí, ¿no? Lo siento mío porque es de ellos y tenemos la obligación moral y espiritual de apoyar sin esperar nada. Claro. Don Enrique, ¿qué le parece? Vamos a una pausa y vamos a regresar para seguir platicando. Vamos a platicar de deportes. ¿Cómo fue que usted se inicia en el deporte? ¿Qué es lo que más le gustaba hacer cuando practicaba deporte? Vamos a la pausa y regresamos en un momento. Recuerde que estamos en tópicos deportivos, así que no le cambie. Estás escuchando Tópicos Deportivos. Regresamos. Audio Jumbo. Canal TVX, una televisión diferente. Grupo BX presenta De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. Los temas actuales de Tabasco en la voz de sus protagonistas. Con la conducción de Leonel Magaña Sandoval, Juan José Sánchez Galvez y José Luis Morales Rivera. Sintonízalo todos los miércoles de 7 a 8 de la noche por la XCBX, La Grande de Tabasco, en el 89.7 de frecuencia modulada. De Viva Voz, entrevistas, análisis y opinión. La Grande de Tabasco cada vez más cerca de ti. Síguenos en nuestra página en Facebook, encuéntranos como TVX Noticias, en Twitter, arroba XHBX Tabasco, y en Instagram como grupo BX-bajo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Canal TVX. La Grande de Tabasco, 89.7 de FM, la radio que te lee y escucha. ¿Qué tal amigos? Es un placer saludarles. Yo soy Yolanda Trujillo, su amiga de siempre. Estamos una vez más muy contentos, muy orgullosos de pertenecer al grupo BX. Agradezco a la señora Pati Chamelis la invitación para que conduzcamos el programa con sabor entre mujeres. Belleza, moda, alegría, música, reflexiones, poesía, canciones, todo. Todo lo que usted quiere, este programa lo tiene y lo seguirá de bien. De lunes a viernes, de 12 a 1 de la tarde. Yo le invito para que esté con nosotros y haya bien. Muchas gracias y que Dios los bendiga. 89.7, La Grande FM. La Grande FM. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. La radio que despierta tus emociones. Y va más allá de tu imaginación. Comunicación total. La única radio en Tabasco que está donde tú estás. La Grande FM. Es tu radio. Audio Jumper. Canal TVX. Una televisión diferente. Lunes, miércoles y viernes a partir de la una tienes una cita con Tópicos Deportivos. Continuamos. Lucha Olímpica. Yo vi del equipo de lucha olímpica. Bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Tópicos Deportivos. Recuerde que estamos transmitiendo a través de 89.7 de FM. Y estamos en las líneas telefónicas 315-8600 y 315-62. Estamos transmitiendo en vivo y en directo desde nuestras instalaciones aquí en Villahermosa. Ubicados aquí en Paseo La Ceiba. La Ceiba. 101. Así que, pues, si usted algún día quiere mandarnos alguna información, pues con mucho gusto marque a nuestros teléfonos. Y con mucho gusto nosotros se la damos a conocer. Les recuerdo que estamos platicando con Don Enrique Hernández Vera. Un personaje que le decíamos siempre ha estado en el deporte. Siempre ha estado haciendo actividad física. Y, bueno, no es porque malo, pero estábamos platicando que físicamente, como comentaba Don Pedro, muy bien. Y ya casi, ¿cuántos años, Don Enrique? Para que no lo diga yo. 78. 78 años. Y está, pues, se ve muy fuerte. Quizás yo le hubiese calculado unos 70 o 75, algo así, ¿no? Pero bueno. Ya 78. Ya afecta condiciones físicas. Todavía. Siempre se ha cuidado, Enrique, siempre se ha cuidado. Como dice, nada de vicio, nada de... Pues se llama usar sin abusar. Eso. Mira, eso ha originado, Enrique, de los 28 abogados que terminamos en el 63. Nada más quedamos vivos cinco. Los demás están ahí abajo. Alcohol, tabaco y los demás. Y mujeres, ¿no? Sí, también hay que decirlo, ¿no? Hay que decirlo. Claro. Y esta, esa es la condición. Ahí está el hombre. Don Enrique, ¿a qué edad empieza usted a sentir el gusto por el deporte para mantenerse así? Ha sido muy joven. Fíjate que de chamaco me gustaba porque mi vecino, ahí en la casa tuya de Aldama, era Cleber Quintero con Loli Salazar, que se acababan de casar. Entonces lo veía, Cleber, y llegaba Guillo Maldonado. Guillo, mi amigo. Entonces eran mis ídolos, yo quiero ser así. Mister México. Y me ponía a hacer ejercicio con cubetas de agua. Chamaco, ¿no? Claro. Pero, este, después las de cemento, ¿no? Ah, sí. Porque no había tantos gimnasios. Solamente las hats, que, pero ya ahí eran encaminados. Sí, acá. El que está en el Parque Hidalgo, que ahorita es el Atlas. El Atlas. Pero ese gimnasio tiene historia. Era Asociación Juvenil Atlética, ¿no? Atlética. Aquella época. La hat. Y llegaban los boxeadores ahí. Ahí también practicaban. Box y lucha libre. Box y lucha. Y en el suelo. Y después en el frontón. Entonces, pero me voy a México. Y me meto en el atletismo, porque está yo. Y corrí los en el intento secundario de 100 metros. Estuve en el 18 de marzo de la Colonia Industrial. En el equipo del Venado, que era el más famoso. Y hacía yo barra fija, paralela. Pero las pesas todavía no habían llegado como... Claro. Y ahí me fui enrolando. Y ahí me fui enrolando. Entré a las pesas, entro al gimnasio, este, el gimnasio, este, Metropolitano, que era de, este... ¿De Kleber? No, no, el de Kleber, el yoro. El yoro. Este... Y ahí me involucro con Roland Vera, con mi primo. Y ya comenzamos a entrenar. Y entrenando pesas, me vieron unos luchadores, unos maestros de lucha. Y me dicen, ¿por qué no practicas con nosotros? ¿La lucha libre? Sí, pero eran los maestros, los grandes. Pero me involucran en la lucha olímpica. Ah, ok. Entonces ahí, no, el primero lucha olímpica con este... Con el Bobby Bonale, este, Castro, el Mulato, pura gente gruesa de... Y Eduardo Bonada. También. ¿Qué se fue? ¿Qué se fue? ¿Ese Eduardo Bonada? Entonces ellos me comenzaron a meter. Y de ahí ya me voy al yoro como instructor y llegan el equipo de lucha olímpica. Y el doctor Maguardo, el instructor, me dice, ¿por qué no compiten? ¿Cómo entras? Y comienzo y me meto en la lucha grecorromana. Y ahí que comencé con hecho en lucha grecorromana. Y llegué hasta los preolímpicos en lucha grecorromana. Yo llegué a entrenar en el Centro Olímpico con los campeones de judo. O sea, una carrera importante. Pero además no tan solo hizo físico, lucha grecorromana, lucha olímpica, sino atletismo. Jugué fútbol americano. Jugué fútbol americano. Tenía el cuerpo para hacerlo, ¿no? Jugué fútbol americano. Muy fuerte. Y estuve hasta intermedia. Atletismo. Atletismo. Jugué frontón. Entrenaba yo con el ratón Macías, con Ultimini jugando frontón. ¿Cuando en Péter también jugó? No, con él no. Porque yo estaba en México. Ah, ok, en México. Sí, pero jugué el frontón de mano con ellos. Con el Canelo Segura. Me ponía yo a entrenar con ellos. O sea, con gente de bastante nivel. De nivel. Con todo ello conviví, con todo, con boxeadores, luchadores, y después me vuelvo profesional. O sea, jugó frontón a nivel profesional. No, no, me hizo en la lucha libre. Fui secretario general y fui asesor jurídico del Sindicato Nacional. Porque usted también es abogado. 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 Ahí fue donde conoció a don Pedro o no? Ah, don Pedro, ya, 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 ya. Éramos casi vecinos, hombre, ahí. Era desde... Ariste Ayutra, vivía en Aldama. Claro. Estaba muy cerquita. Sí, entonces viene esa amistad, ¿no? Con David Gustavo, con Carlos Merino, con toda esa gente ahí, con Ovidio Riquel, padre Carlos. Toda esa gente era de la zona ahí. Claro. Ahí se reunían en la atómica. Con compañeros de escuela. En la atómica, ahí con Audomaro Martínez. Audomaro Martínez. Y desde entonces, de que empezó con el deporte, el ejercicio, ¿no ha parado hasta ahora? No ha parado. 78 años y sigue usted. Karate, defensa personal, todo, todo. Full contact, todo. Nosotros fuimos los primeros que traímos el karate aquí a Tabasco. ¿Y qué beneficio trae el estar practicando deporte, don Enrique? Porque ahora la juventud como que le da mucha flojera hacer deporte porque prefiere estar viendo televisión, estar en la computadora, en el Xbox. ¿Qué beneficio que trae para que los que nos escuchen sepan? Sépanos que a los 78 años, yo llevo a un gimnasio y ahora con mis nietos. Y todos tienen que ver por qué, uy, ¿quién es? Es mi abuelo. Uy, pero porque tienen que entrenar como entreno yo. Claro. Entonces, tengo que, me siento fuerte, me siento, corro, brinco, hago normal. Pero hay gente realizada ahí, efectivamente. Andas con una seguridad, te da seguridad, te da confianza en tus movimientos. Claro. Porque me he lastimado. Quiero decirte que me quedé hace poco y traía yo, traigo una fisura aquí que nunca me la habían descubierto. ¿Cuándo me la hice? ¿Quién sabe? Pero yo lo resuelvo entrenando. Claro. Y además ahora hablamos de las enfermedades que se dan por no hacer ninguna actividad física, ¿no? Usted perfectamente. Lo normal. Es más, me operaron y a los tres días estaba yo saltando ahí en el... Porque me mandaron a caminar y yo me puse a... No, yo no voy a andar como el loco con la bata ahí. Me puse a hacer mi ejercicio ahí. Antes de los 30 días estaba yo entrenando. Eso es bueno, ¿no? El beneficio que estar... Efectivamente. Al 100%, ¿no? Sí. Porque mucha gente ya a los 50, 60 años piensa que ya no puede hacer ninguna actividad y ya se siente totalmente derrotado. Yo digo con todo respeto, ¿no? Porque hay mucha gente que así es, que ya llega a los 50 años. Si ya estoy viejo, ya no he sido para nada, ¿qué puedo hacer, no? Cuando tenemos ejemplos claros que se puede hacer mucho, ¿no? Pero te lo da la dedicación, la conducta, la... La disciplina, ¿no? La disciplina. Eres digno. No es jactancia, pero yo siento bonito. Estás enamorado del deporte. Exacto. Eso, lo amo. Que mis nietos me inviten a entrenar, que estén... Abuelito, ¿vas ahí conmigo? No me dicen, abuelito, papá, ¿quí qué? Vamos a entrenar. Sí, tú nada más dime qué día y a qué hora. Claro. Y ahí estoy con ellos. Entonces, todo eso le está sembrando a esos jóvenes, a esos niños. Que te dan el camino. Que te está el camino a donde vas a llegar. Claro. Yo veo a veces gente más joven que es uno anciano. Sí, lo que te decía, ¿no? Con problemas. Sí, entonces... Porque se abandonan totalmente. Totalmente. Entonces, no... El elixir de la juventud es el deporte. Claro. Y es salud. Es salud. ¿Qué? Sí, hablábamos de que... El deporte es salud. Que ahora, si Tabasco está en los primeros lugares de obesidad y enfermedades, como... ¿Cuáles? ¿Males del corazón? No, diabetes. Se mueren hasta ahora. Todas esas cosas, ¿no? Sí, sí. Entonces, hay que hacer ejercicio, ¿no? Así es, así es. ¿Qué malas toxinas? Eso te le viene a estar en condiciones. Te obliga a cuidarte. No quiere decir que sea uno un santo, que no... Yo, por ejemplo, me tomo dos copas de whisky. ¿Ya? ¿Ya? ¿Sí? Me tomo... Se me tomo un poquito de... No me gusta, pues. Claro. O sea, a lo mejor una copita le puede caer bien al cuerpo, ¿no? Así es, sí. Le cae bien. Claro. Todo con exceso es malo. Sí, pero si se va a los excesos... Los médicos te lo recomiendan. Todo con exceso es malo. Claro. Y ahora, como usted dice, las nuevas generaciones, su familia, pues, también ya vienen haciendo ejercicio, ya vienen haciendo deporte, ¿no? Tengo una hija que corre medio maratón. Acaba de correr medio maratón. Ahorita va a correr en la marina y en Mérida. Sí, también. Y hace pesa y hace ejercicio. Ahí va a venir en estos días a un evento. Y está el ciclismo y... Tráela y la entrevistamos aquí. Sí, ¿no? ¿Verdad? Claro, pues sí. Lo importante es que la gente escuche, entienda que el ejercicio... Es fundamental en la vida. Esa es una opción para mantenerse activo y mantenerse sano. Los médicos te recomiendan que hay que hacer por lo menos 30 minutos de actividad deportiva diaria. ¿Por qué? Por la alimentación que uno lleva, por la vida que uno lleva para acá, para acá y no tiene tiempo de nada, ¿no? Ya hayas cansado tu casa y ya no quieres hacer nada. Yo quité el comedor de la casa tuya para poner un gimnasio ahí. Porque si me da ganas en la madrugada, hago ejercicio. ¿Sí? Es lo que dice don Pedro, ¿no? Enamorado totalmente del deporte, entregado al deporte, al ejercicio. Totalmente, totalmente. Y ahí vemos el resultado, ¿no? Ahí está el ciclo, ¿no? Y la señora Lloana que dice también está siempre con usted, ¿no? No, también, también. Ahí está. Ahorita porque ha estado malita de la garganta y eso, pero tantito estamos... Nos venimos a la pólvora, nos venimos a la ciudad deportiva, nos metemos al gimnasio, nos vamos al gimnasio de Nectalí y ahí nos metemos y platicamos y convivimos. Es una vida totalmente sana. Sana, ¿no? Totalmente. Eso es importante. Pues sí, la verdad, don Pedro, que da mucho gusto platicar con gente como don Enrique, que está dedicada al deporte, una gente sana al 100%, un matrimonio, una familia muy... Sirve de ejemplo para todos. Claro. En el medio social, en el medio deportivo, lo que tú quieras, Enrique Hernández Vera es una autoridad en ese aspecto, reconocido por ser un hombre dedicado al deporte. A la familia. A la familia. Y los valores importantes. Don Enrique, desafortunadamente el tiempo en radio es muy corto, pero algo, algún último mensaje que usted quiera decir para ya despedirnos y agradecerle que haya estado aquí con nosotros. traer ese mensaje de que la actividad deportiva es importante. Yo se lo... no agradecerles, yo se lo agradezco a ustedes. Te voy a decir por qué. Porque es necesario que gente como ustedes, como yo ya con experiencia, invitemos a esa juventud, a esa niñez, a que hagan actividad deportiva, la que sea. Y agregarle eso a cultivar la cultura. No podemos ser un pueblo ignorante. Tenemos que estar a la altura de ahorita de todas las ciudades del mundo. Y eso lo logramos con disciplina, con dedicación, con honestidad y principalmente con el amor a Dios. Claro. Esa es la... Le agradecemos a Don Enrique que haya estado aquí con nosotros y también nosotros le invitamos para que nos acompañe el próximo viernes en una nueva edición de Tópicos Deportivo. Por lo pronto, muy buenas tardes y muy buen provecho. Nos vemos en Tópicos Deportivos.